Hola a todos, aquí Dragluz, con una guía que me pidió un amigo mío, sobre la corrupción y sus derivados, como armaduras y herramientas. Muy bien, empecemos con esto, la corrupción es un bioma que se genera aleatoriamente en el mundo, desde la 1.2, este bioma puede ser reemplazado por el bioma de carmesí, o crimson, la corrupción tiene 3 lugares a los que se puede esparcir, los cuales serían el desierto, el subterráneo y la superficie. Lo más importante de este lugar, es que es un bioma que no se puede perder para avanzar en el juego, ya que es obligatorio pasar por aquí en algún momento, si quieres que en el hardmob tenga los minerales avanzados. Una de las cosas que son muy importantes, son estos abisos, donde podremos encontrar minerales demoniados, altares demoníacos, orbes de las sombras, y alguno que otro construy corazones de cristalina. Este es un altar demoníaco, son unos objetos que nos sirven para dos cosas, en el pre-hardmob, para ser los invocadores de jefes, y en el hardmob, para conseguir los minerales hardmob. Si lo tratamos de romper con un martillo, nos quitará vida, solo en el pre-hardmob, si tienes el gran martillo que suelta la muralla de carne como mínimo, y ya es el modo difícil, lo podrás romper, y bendecir al mundo con los nuevos minerales. Estos son unos ejemplos de las cosas únicas que se pueden hacer en este altar, y nos será muy útil. Bueno, sigamos explorando, estos son los que yo llamo, pasillos de abismos, en estos podemos hacer una arena para el devorador de mundos, y encontrar cofres, vasijas, corazones de cristal y bla bla bla, ya conocerán eso. Después, más abajo de estos pasillos, hay unas estructuras llamadas, orbes de las sombras, estos son muy importantes para el avance del juego, cada vez que destruyamos uno, nos aparecerá un mensaje, cuando destruyamos tres, el jefe llamado devorador de mundos se invocará y tendremos que estar preparados. Una muy buena forma para llegar a los orbes sin necesidad de polvos de purificación, es comprando explosivos al demolicionista, tendremos que comprar bombas o dinamita, porque las granadas solo hacen daño y no destruyen ningún bloque, bueno, las granadas las podemos usar para matar al devorador de mundos más rápido, aunque tendremos que tener mucho cuidado, ya que las granadas pueden llegar a matarnos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como tendremos que soltar la explosión, nos tendremos que ir muy rápido de ahí, Si no queremos explotar obviamente, los orbes de las sombras nos podrán soltar objetos muy diversos, como el mosquetón, incluido con unas cuantas balas, la cual es la primer arma de fuego que tendremos, un flagelo con bola, un lanzador de espinas vil. También cuando destruyamos mínimo un orbe, la siguiente noche, caerá un meteorito en una zona aleatoria de nuestro mundo, también ya nos podrá salir la invasión goblin, la cual es necesaria si queremos tener al goblin manitas. ¡Suscríbete al canal! También en la zona de los abismos de la corrupción podremos encontrar este mineral brillando, el cual es el mineral endemoniado. ¡Prepárense para el devorador de mundos! Este es el jefe de la zona de la corrupción, es un gusano enorme, si lo partimos se convertirá en dos secciones, la zona más recomendada para atacar es la cabeza o la cola, ya que son las más frágiles de todas las secciones. Este jefe nos soltará mineral endemoniado y unas cuantas escamas de las sombras, también corazones, que nos recobrarán 20 de vida y estrellas de mana, si nuestro mal estaba sobriendo. ¡Ajala! ¡Toma esto! ¡No me vuelves a molestar! ¡Ya! ¡Ajala! ¡Viene a por mí! ¡No! 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 Bueno, cuando lo matemos, nos soltará pociones de curación menor, escamas de las sombras y mineral endemoniado, ya ahora sí, mostraré lo que se puede hacer con estas cosas, cuando llegue a la casa épite. Al fin llegué, esta es la armadura de las sombras, la cual es muy buena para el empiezo del juego. Para crear todo esto necesitaremos yunque, ya sea de hierro, plomo, mitrilo, unicalco. Bueno, ya los dejaré viendo las recetas y los objetos, al final mencionaré personas que vieron mis videos. Buenos días. Bueno, bueno, pues ya está. Gracias por ver el video. El cebo de gusanos, solo se puede usar cuando estemos en la corrupción, si lo usamos fuera, no hará ningún efecto, también el devorador de mundos, solo se puede combatir dentro de la corrupción, si salimos fuera, el saldrá del terreno hacia el subterráneo, o sea, desaparecerá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.